Necesito que me escuches muchachita Necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro, que te extraño, que te añoro Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar, a esa era la promesa que le hice a tus papás Te iba a esperar, te iba a respetar, ese era el cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Oye mi amor, hoy voy a cambiar, porque no aguanto más Así que hoy, todo contigo Necesito que me escuches muchachita consentida Necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro Que te extraño, que te añoro Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar, a esa era la promesa que le hice a tus papás Que iba a esperar, que iba a respetar, ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Solo por ti Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar, a esa era la promesa que le hice a tus papás Que iba a esperar, que iba a respetar, ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Y agua nueva va a cambiar para ti, mami Hoy quiero decirte que te quiero de verdad Hoy quiero decirte que te quiero de verdad Y era la promesa que le hice a tus papás Y me llaman detrás de tus papás Y me llaman de tus papás Música ¿Dónde está tu corazón? Tu falso amor se lo llevó Con mentiras te engañó Y muy triste te dejó Pobre, pobre corazón Llora, llora tu dolor Nunca más le des tu amor A un extraño corazón Música 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 ¿Dónde está tu corazón? Tu falso amor se lo llevó Con mentiras te engañó Y muy triste te dejó Pobre, pobre corazón Música Llora, llora tu dolor Nunca más le des tu amor A un extraño corazón A un extraño corazón Música 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 Sigo pensando en ti Te doy y me pongo a tomar Y me pongo a tomar Tratando de olvidar Lo que siento por ti Te pido una vez mas Ya no me hagas llorar En esta soledad Estoy pensando en ti Te doy mi corazón Necesito tu perdón Dame una ilusión Necesito tu calor Te doy mi corazón Me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar ¡Wepa! 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 ¡Márnos! ¡Móven esa consola! Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar ¡Y esto es para los chulacos y el Estado de México! Dame una igualdad frcurada Dame una la Dame una jalousia Dame una silencio Dame una silencio Dame una silencio Dame una silencio Dame os amantes Número Tenme compasión Y no me digas que te marchas dejando una herida Dime la verdad Que tú me amas y que todo, todo era mentira Que tu abandono era una forma de ver si podía Vivir sin ti y hoy me doy cuenta que no vida mía Que no te irás con él, y que tan solo fue Una manera de saber en cuanto te quería Que no te irás con él, tan solo miénteme Dime que me amas y que todo, todo era mentira Una manera de saber cuanto te quería Por ti te pido no te vayas Quédate mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! Tenme compasión Y no me digas que te marchas dejando una herida Dime la verdad Que tú me amas y que todo, todo era mentira Que tu abandono era una forma de ver si podía Vivir sin ti y hoy me doy cuenta que no vida mía Que no te irás con él, y que tan solo fue Una manera de saber en cuanto te quería Que no te irás con él, tan solo miénteme Dime que me amas y que todo, todo era mentira Una manera de saber en cuanto te quería Por ti te pido no te vayas Quédate mi vida Oye Jesús, escucha a tu padre Estas son sus palabras El consuelo que yo tengo es que todo te lo di El consuelo que me queda es que seas muy feliz El consuelo que yo tengo es que todo te lo di El consuelo que me queda es que seas muy feliz Nunca te apartes de mí, yo te quiero hasta morir Junto a ti soy muy feliz Nunca te apartes de mí Quiero contigo soñar Y no quiero despertar Mi consuelo con él, mi consuelo que yo tengo es que todo te lo di El consuelo que me queda es que seas muy feliz El consuelo que yo tengo es que todo te lo di El consuelo que yo tengo es que todo te lo di El consuelo que yo tengo es que todo te lo di El consuelo que yo tengo es que todo te lo di El consuelo que me queda es que seas muy feliz El consuelo que yo tengo es que todo te lo di El consuelo que yo tengo es que todo te lo di El consuelo que me queda es que seas muy feliz Nunca te apartes de mí, yo te quiero hasta morir Junto a ti soy muy feliz Nunca te apartes de mí, quiero contigo soñar Y no quiero despertar, mi consuelo eres tú Contigo quiero soñar El consuelo que yo tengo es que todo tengo a ti El consuelo que me queda es que seas muy feliz El consuelo que yo tengo es que todo tengo a ti El consuelo que me queda es que seas muy feliz Gracias papá Y otra vez con el sabor agua nueva Tropical Esta es la copiapa 2000 Para toda la familia sonidera Suena ese bajo ¡Vaya! 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 Ver lajuvita de lindo mirar de labios dulce es para besar tu mirada me hace suspirar y tu boquita quiero acariciar gorenita te quiero decir que no podría vivir sin ti a tu lado yo soy muy feliz siempre estaré junto a ti ahora siento nuestra palabra mi amor Venga morenita eres tú mi ilusión, yo te quiero mucho y te canto con pasión, te dedico a esta canción Me siento feliz de que seas mi mujer, espero que endure por siempre este amor Eres lo más bello de todo mi existir, venga morenita Y esto es para todas las morenitas de México, especialmente para ti mi amor De agua nueva, tropical Hey, compa Música Pobrenita de lindo mirar, de labios dulces para besar, tu mirada me hace suspirar, y tu boquita quiero acariciar Morenita te quiero decir, que no podría vivir sin ti, a tu lado yo soy muy feliz, y siempre estaré junto a ti Para ti son estas palabras de amor, venga morenita eres tú mi ilusión, yo te quiero mucho y te canto con pasión, te dedico a esta canción Me siento feliz de que seas mi mujer, 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 venga morenita eres tú mi ilusión, yo te quiero mucho y te canto en pasión, te dedico a esta canción Me siento feliz de gestionar mi mujer, pero perdona por siempre este amor Eres lo más bello de todo mi existir, mi amor herida Y ahora si, a ver hasta cuando te va a gustar Desperté llorando, pues no te encontré Tal vez te has marchado, tal vez te soñé Busco tu sonrisa, tu aroma sensual Un beso en la luna, no sé dónde estás No puedo olvidarte, siempre estás en mí Qué triste es quererte, si no estás aquí Todo ha sido un sueño, cuando volverás Música Desperté llorando, pues no te encontré Tal vez te has marchado, tal vez te soñé Busco tu sonrisa, tu aroma sensual Un beso en la luna, no sé dónde estás No puedo olvidarte, siempre estás en mí Qué triste es quererte, si no estás aquí No puedo olvidarte, siempre estás en mí Qué triste es quererte, si no estás aquí Todo ha sido un sueño, cuando volverás Corre, hay como cosas Y esto es para ti, Vecna, con mucho sabor El sabor de agua nueva Música Agua nueva Música Por culpa de un engaño, se me fue lo más querido Por culpa de un engaño, se me fue lo más querido Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé vivir sin ella Ay, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé vivir sin ella Música Cariño eres lo más lindo, eres tú mi amor dorado Cariño eres lo más lindo, eres tú mi amor dorado Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé vivir sin ti Yo no puedo vivir sin ti, por favor, vuelve a mi lado Ay, yo no puedo vivir sin ti, por favor, vuelve a mi lado Se fue, se fue, se fue, se fue mi amor se me fue No sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé vivir sin ti, por favor, vuelve a mi lado Cariño eres lo más lindo, cariño eres tú mi amor dorado Cariño eres lo más lindo, eres tú mi amor dorado Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé vivir sin ti, por favor, vuelve a mi lado Se fue, se fue, se fue, se fue mi amor se me fue Se fue, se fue, se fue, se fue mi amor se me fue Se fue, se fue, se fue mi amor se me fue Se fue, se fue, se fue mi amor se me fue Se fue, se fue, se fue mi amor se me fue Se fue, se fue, se fue mi amor se me fue